Me llamo Morey Flores, tengo 23 años y nuestro proyecto se llama Lentes con Causa. Lentes con Causa es un proyecto que busca erradicar cualquier problema que tenga que ver con la salud visual. Buscamos cambiar esa vista que tienen hacia la salud visual que nada más es de los lentes, sino todo lo que puede conllevar y surge de la ansiedad que nosotros vimos como estudiantes que llegaban y pensaban que solo iban por sus lentes cuando los problemas sistémicos, como ya sea la diabetes o la hipertensión, va desgastando la vista poco a poco y no se puede hacer nada y hasta que la persona se queda ciego. Lo que nosotros queremos hacer es quitar ese estigma de que todo se hace hasta que ya la gente se quedó ciega, sino verlo desde el punto de vista de la prevención, de prevención visual. Nuestros objetivos son llegar hacia todas las comunidades que no tienen al alcance este servicio que ni siquiera lo llegan a conocer y todos tienen derecho a la salud, y en específico a la salud visual, porque tiene mucho que ver con la calidad de vida. Si no tiene una buena calidad visual, su calidad de vida se verá disminuida. Cuando empezamos en esto no teníamos pensado algún futuro, solamente era ayudar, era nuestro único objetivo. Ahorita que vimos que todo esto está creciendo exponencialmente, queremos llevarlo a nivel estatal, al menos para empezar, que no solamente atendamos aquí en el municipio de Deba, sino llegar a tener un alcance un poco más amplio. Nuestros logros más significativos que hemos llegado a tener es literalmente cambiar vidas, y cuando nos dicen eso, gracias, cambiaste mi vida, gracias, nos has ayudado bastante, porque, insisto, eran personas que ya la habían dejado, tú ya no vas a volver a ver, y que te digan un gracias, que te pregunten cosas que realmente jamás te lo llegas a imaginar, cosas muy específicas, y que veas que te están poniendo atención, y que realmente estás cambiando esos estigmas que se tenían y que la gente lo comparte, eso es realmente nuestra mayor satisfacción y creo que nuestro logro más palpable, porque lo hemos hecho no solamente en 10, 20 personas, llevamos 700 personas que les hemos cambiado algo y les hemos cambiado ese pensamiento que tienen.